Que si como aguacate, al niño le da diarrea, que si como habichuela, entonces al niño le da cólico, pero si como tal cosa, entonces el niño se estriñe. Hay que llevar una dieta balanceada porque no es a comer a lo loco que uno va. Pero no es cierto que hay alimentos que aumenten o disminuyan la producción de leche. Ahora, lo del alcohol es cierto, y muy cierto. Tú no le puedes dar el seno a tu hijo si has bebido alcohol, a menos que tú quieras que el pobre se emborrache. Y como yo me imagino que tú amas mucho más a tu hijo de lo que jamás podrás amar el alcohol, pues eso no es un tema que va a interponerse en la salud de él. Ahora bien, si tú me dices a mí que tú vas a dejar de dar el seno porque tú quieres beber alcohol, bueno, yo ni nada voy a decir. ¿Y si yo tengo gripe? ¿Se la puedo pegar al bebé por el seno? Bueno, probablemente se la puedas pegar al bebé, pero no por el seno. Si tú tomas las precauciones de higiene normales, como por ejemplo, no es donde darle encima, no hacer achú y después ponerle la mano, tú te la lavas bien, pues no tiene por qué pegársela. Le puedes seguir dando el seno de manera normal. Ahora bien, si vas a tomar algún medicamento o tienes otro tipo de enfermedad, es bueno que lo consultes con tu médico para que no interfiera con la lactancia. ¿Y las mujeres que tienen implantes de mama pueden lactar? Depende de dónde están ubicados estos implantes. Si están detrás de los músculos pectorales, dale para allá. Si están delante de las glándulas mamarias, obstruye los orificios por donde sale la leche y no puedes. Nosotros tenemos que integrar a nuestras parejas en este proceso. Y parejas y esposos, intégrense. Nosotras necesitamos tomar mucha agua, estar cómodas, ata unos masajitos también para estar relajadas. Muéstrale lo orgulloso que estás de ella. Involúcrate en la casa. Limpiar, planchar, cocinar, fregar. Eso no te va a hacer menos hombre, al contrario, te va a hacer más humano, más esposo y mejor padre. Y ojo, no es cuando naca al bebé que tú te tienes que involucrar, es desde antes. Porque esa casa y ese bebé también son tuyos. Pero tú quieres saber algo. Lactar tiene muchísimos beneficios para la madre, para el bebé y para el bolsillo. La leche materna alimenta, nutre y provee al bebé de todos los nutrientes que él necesita para su desarrollo físico y mental. Previene enfermedades, lo protege de estreñimiento, cólicos. El calostro, que es la primera leche que sale del seno de la madre, es como la primera vacuna para el bebé. Estimula todos sus sentidos. Y te digo algo más. Crea un lazo de amor irreemplazable entre el bebé y la madre. Ahora bien, las mujeres también se benefician al lactar. Colocar el bebé al seno en la primera hora después de dar a luz, reduce el sangrado posparto. La placenta sale con más facilidad y el útero vuelve rápidamente a la normalidad. Las mujeres que amamantan a sus hijos tienen menor riesgo de padecer cáncer de seno o cáncer de ovarios. Y sobre todo, ayuda a recuperar rápidamente el peso y la figura después de dar a luz. Señores, hay gente que gasta mensual más de 10 mil pesos en fórmula. Y eso lo produce tu organismo completamente gratis. Ahora te zochelito. Lactar es la mejor opción.